¿Cómo está usted? ¿Tomando notas? Bueno, 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 cuando está tomando notas el jefe, ojo, ojo, porque luego estas notas manuscritas, el CDI, ya que en Cataluña no ha hecho nada, o aparentemente no ha hecho nada, en fin, alguien se afanora por recogerlas. ¿Qué letra más interesante? Es una letra que se entiende, ¿no? Como la mía, que es algo calamitoso. Se entiende al principio, cuando llevo tres minutos escribiendo, ya solo lo entiendo yo, como los farmacéuticos. ¡Qué elegancia! Elegancia de líder de unión cultural. La ocasión lo merece. Sí. La ocasión lo merece. Estos días no hemos hecho editorial y yo creo que eran días para pensar un poco, para reflexionar, porque nos estamos sometiendo todos a unos niveles de angustia y de perplejidad, que se notan en la calle, ¿no? Sí. Se está notando, por supuesto, en la economía en Cataluña, ¿no? Ayer me decían cómo estaban las ventas de los grandes almacenes, cómo estaba el tema inmobiliario, que está paralizado. El consumo de televisión, 15 minutos más por persona. ¿Él? Consumo de televisión. Consumo de televisión. En España, impresionante. Gracias, por cierto. Claro. Es decir, que están ocurriendo muchas cosas, en virtud de las cuales la gente tiene una excitación y una preocupación muy grandes, ¿no? Por no decir cabreo, que es el... Sí, porque son muy conscientes. Fíjate que la gente no ha quitado las banderas de las ventanas. Son muy conscientes de que el tema está abierto, de que esto no se ha terminado en absoluto, de que además... Hay una... Yo me leo muy a menudo La Vanguardia, porque me parece que La Vanguardia da un poco el aullido del animal, ¿no? De ahí el aspecto macilento de su semblante. Sí, efectivamente. Pero bueno. Pero es verdad que La Vanguardia es un... Es un termómetro interesantísimo. Muy interesante. Y por otra parte, te das cuenta del grado de cinismo al que es capaz de llegar un medio y un grupo de comunicación. Que es capaz de decir, en el plazo de un mes, A, B y lo contrario de A y B, sin ningún pudor y sin ruborizarse. Sí. Hoy mismo, la editorial de La Vanguardia, o el editorial de La Vanguardia, habla de que ha sido una decisión equivocada, la de meter a los Jordis estos en la prisión, ¿no? Fíjate que no... Es decir, ellos ya, de entrada, no reconocen que en el Estado de Derecho hay división de poderes, ¿no? Y aparten de que quien ha metido en la cárcel ha sido el gobierno. Por tanto, quien ha dejado al trapero también sería el gobierno, entonces. Claro. Pero eso, fíjate, pero eso no lo establecen, ¿no? Eso no lo cuentan, ya. Por eso te digo que hay un grado de cinismo, de manipulación extraordinarios. Es decir, tú no puedes poner en ningún caso, en una situación de igualdad, al que incumple la ley que el que hace, intenta, como puede, hacer que la cumplas. Bueno, eso siempre y cuando tú consideres que el horizonte de tu razonamiento es la ley. Pero si el horizonte de tu razonamiento es otro distinto... Aparentemente para La Vanguardia, en los editoriales que lleva en los últimos 15 días, lo importante es la ley, cumplir la ley. Y desde La Vanguardia se le ha advertido al independentismo que no se la saltara. Pero siempre hay un momento en el que eso se olvida. Es decir, se olvidan de que hay unas personas que, saltándose las leyes, primero han degradado completamente su parlamento. O sea, yo todavía no entiendo cómo los secretarios, perdón, los letrados del Parlamento de Cataluña no han procedido a denunciar y a querellarse contra quien les ha hecho no bullin. No, les han hecho de todo. Es decir, les obligaron a saltarse sus propias normas. Prescindieron de ellos para tomar las decisiones. Desde antes, desde el tiempo de la convocatoria, hay que recordarlo cómo fue la cosa. Los letrados del Parlamento, que son unos funcionarios probos que han hecho unas oposiciones estupendas y que saben mucho derecho y conocen la técnica parlamentaria, mejor que nadie, se han comido el marrón de que se los han pasado por el forro y de que se han saltado todos los reglamentos. Es decir, ese Parlamento en este momento, ¿qué virtualidad, qué eficacia tiene? Aclaración. Letrados hay en todos los órganos legislativos del Estado, tanto autonómicos como nacionales. Un letrado de las Cortes, por ejemplo, sirve para verificar y dar fe de que lo que se hace en las Cortes, tanto antes como después o durante cualquier procedimiento, es acorde con el reglamento y la ley. Los letrados de la Generalitat del Parlamento catalán tenían por función decir si estaba dentro o no del reglamento y de la ley lo que el Parlamento estaba haciendo. Y ellos dijeron, no, te estás saliendo. Y dio igual, y dio igual. Pero fíjate, fíjate, vamos a ver, aquí hay, por una parte, un gobierno débil que no tiene plan, que no tiene ruta, que no tiene agallas para decir, oye, queremos hacer esto y vamos a hacerlo, y sobre todo, vamos a proteger los derechos individuales de la gente que está allí, que son nuestros ciudadanos. Sí, señor. Y por otra parte está unos señores cuya única hoja de ruta, es decir, lo que está en el frontispicio de todo el nacionalismo radical y de todo el independentismo es la victimización. O sea, ellos fundamentalmente quieren ser víctimas y quieren presentarse ante el mundo como unas víctimas. ¿Has visto el vídeo de Robles? El vídeo que ha hecho Robles para esta gente, para los de la Asamblea y Unión Cultural, con una chica explicándole al mundo en inglés, en Cataluña nos explota la España inquisitorial y terrible que nos mete en la cárcel por votar, no nos dejéis, solo se brota, lo hemos sacado en la gaceta. Y entre ustedes, yo hoy no lo voy a reproducir. Pero es Robles. Claro, claro. O sea, es que Robles... Bueno, ellos tienen buenos asesores, claro, claro. Robles es el propietario de la Sexta. Robles es el amigo de Soraya. Sí, sí, sí. Godó, el amigo de... Sí, sí, sí. Es que al final estamos rodeados. Sí, sí, sí. Pero no pierdan ustedes de vista esta palabra. Víctima. La palabra es víctima. Ellos quieren ser víctimas. Entonces, están haciendo... Fíjate que los dos vídeos que dejaron ayer estos chicos preparados porque creían que podían ir a la cárcel, y tienen la inteligencia y la prevención de dejar eso rodado y grabado, que es alucinante. O sea, la diferencia de planificación y de previsión de unos y de otros es llamativa. Esto va por una señora con gafitas muy simpática que sale siempre que es rodada de prensa en Monclova, que se llama Carmen Martínez de Castro, y que se supone que es la responsable de comunicación del gobierno. O sea... Brutal. No se puede ser. A propósito del vídeo de Cuchar. Cuchar, de los dos, o sea, aquí tienes el bueno, el feo y el malo, ¿no? Porque guapo no hay ninguno. Entonces, el bueno es trapote, al parecer, puesto que está afuera. Tapero, trapote, trapote, ¿no? Tapero, ¿en qué estaría yo pensando? Tapero con perdón. Tapero, ¿eh? Y no viene de puñalada. Y luego puede usted elegir feo entre Cuchar, que es el flaco, y el gordito, que es el... Y cualquiera de nosotros dos. Bueno, Cuchar, exacto. Como feos, digo. Sí, ¿no? Más yo que usted, pero... Cuchar dice... Usted tiene un puntito. Ya, filipino. Cuchar dice en su vídeo, volveremos a la clandestinidad como en el franquismo. Vamos a ver. Omnium Cultural se funda en 1961 con Franco y lo funda el señor Carulla, que es el de Avecrem y Gallina Blanca, y el señor Millet, excombatiente del ejército de Franco. Por favor, en el 63 lo cierra el régimen, es verdad. Y en el 67 vuelven a abrir. Y les pagan todo. Millet es el padre del Millet, que ahora está en la cárcel. Bueno, en la cárcel lo está todavía, si no me equivoco. Con el asunto del Palau. Palau. Este Millet, del Palau, de 3.035 millones de euros. Se llevó hasta las copas. Este era miembro de la FAES de Aznar. A este el gobierno de Aznar le da 3.000 millones de euros para el Palau de la Música. Y perdónenme, yo estaba en ese momento en el Ministerio de Cultura, vi el papel. O sea, es esta gente, es que les hemos pagado nosotros la vida. Y vi el Cuchar diciendo, volver a la clandestinidad como en el franquismo. Por Dios, llevas mamando de la teta del Estado toda la vida. Y ahora vive de eso. Y ahora vive de eso desde hace mucho tiempo. Ellos viven de esto. Cuchar, por cierto, es uno de los promotores de FENCAT. La plataforma esa de empresarios por el separatismo. Que servía para luego ir a la Generalitat diciendo, mira, si yo soy de los vuestros, ¿no? Por favor. O sea, es que es decir, Sicilia con pretensiones. Completamente. Bueno, pero me parece que yo, por lo menos en esta intervención y en este editorial, me gustaría dejar que lo primero. No caigan ustedes en la trampa de tratar, como ha hecho el PSOE, como hace el PSOE constantemente, como hace la izquierda. Es decir, gobierno, guber, en pie de igualdad. No, 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 no. El gobierno de España no se ha saltado las leyes. El gobierno de España ha hecho cosas mal, sin duda. Pero el que ha hecho mal las cosas de verdad y el que está siendo completamente desleal con la Constitución y con los derechos de las gentes y poniendo en riesgo la paz, es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. O sea, a ver si lo tenemos clarito, ¿eh? O sea, es decir, que a la hora de negociar no es lo mismo, o sea, el que cumple la ley, el que está en su papel institucional y está haciendo las cosas, intentando hacer las cosas medianamente bien, que unos tíos que se han saltado todas las leyes. O sea, cuidado, que son unos delincuentes y que son unos golpistas, ¿vale? No, no es lo mismo. Segunda cosa que me parece que hay que resaltar. Las banderas de España no desaparecen ni de los balcones de Madrid ni de los de Barcelona. Ni de los... Las esteladas, sí. Muchos balcones de Barcelona estaban ya haciendo desaparecer sus esteladas, ¿vale? Tercera, las epístolas que se están produciendo entre el gobierno español y el señor Puigdemont son para echarse a llorar. Sí. Para echarse a llorar. Porque además son... deslegitiman la posición del gobierno español. El gobierno español no puede decirle, oiga, entiendo que usted no me ha contestado y por tanto, ateniéndome a mi primer papel, entiendo que usted ha declarado unilateralmente la independencia... Destruyen... Porque en ese momento, en ese momento tiene que enviar a una pareja de la Guardia Civil a sacar al señor Puigdemont y llevarte al juez. Destruyen la soberanía nacional por entero. O sea, desde el momento en que la amenaza que hace la vicepresidenta del gobierno es, mira que te voy a aplicar la Constitución. Perdona, es que es tu obligación. No me obligues a que te aplique la Constitución, le dice. Pero bueno... No, no, es de no creer, de no creer. Es impresionante. Me parece que es muy importante tener en cuenta que el Parlamento de Cataluña está completamente deslegitimado. Ay, Adeslas le ha retirado la póliza, te has enterado. ¿La póliza de qué? De seguro, la póliza de seguro del Parlamento de Cataluña la llevaba... Adeslas. La caixa, sí, no, la caixa, la aseguradora de la caixa. Adeslas. Sí, es Adeslas, que tenía tanto las pólizas de sus señorías como la póliza de material del propio edificio del Parlamento. Y la ha rescindido. Porque con la idea de que es demasiado peligroso. Yo creo que no es solo de la caixa, yo creo que también es de Mutua Madrileña. Si no, no recuerdo mal, eh. Yo sé que aquí estaban Securcacha, creo que se llama, y Adeslas, y han rescindido las pólizas. Información de esta mañana. En fin, que estamos como estamos. Y la hermana de Puigdemont, que se ha llevado a la empresa de Cataluña. Vamos a ver, la familia de Puigdemont. Fíjate, José Javier, lo que más me preocupa, de verdad, eh, aparte de la paz, es decir, que no se estropee la convivencia en Cataluña, que se ha degradado muchísimo, muchísimo, y que está, es decir, ya hay el caldo de cultivo para que haya, efectivamente, violencia, ¿no? Evidentemente el hecho de que ellos quieran la victimización nos está garantizando que va a haber paz en cierto sentido, ¿no? Pero es una paz, como siempre, una paz mentirosa, una paz falsa. Es que el comportamiento pasivo-agresivo, que es lo que está exhibiendo el separatismo catalán, es peligrosísimo, ¿eh? Es peligrosísimo. Sí, hay mucha más agresividad dentro de ese comportamiento que en la aparente bofetada que puede soltar a alguien en un momento dado, ¿no? Entonces, los derechos individuales, decía yo, ¿a qué me refiero? Es decir, ¿ustedes creen que después de todo esto el tema lingüístico y educativo en Cataluña puede seguir siendo el mismo? Es decir, en Cataluña puede seguir ocurriendo, como ocurre ya en otras partes de España, que unos padres no puedan ir a un colegio y decir, mi hijo, lengua vehicular, para mi hijo, el español, el castellano. Así es. Eso tiene que estar a partir de hoy garantizado, les guste o no, les guste a su proyecto totalitario. Durante 30 años nos hemos tenido que comer, que bueno, pues, que lo que había que hacer era que todo fuera en catalán para que así hubiera una homogeneidad en la sociedad. No, no, no era homogeneidad lo que buscaban, no era concordia, no, no, no. Buscaban un proyecto totalitario que ahora nos lo han dejado ver. Y como ya ahora ya lo sabemos, ya nos lo han dejado ver tan a las claras, a partir de ahora tiene que haber un gobierno en España que garantice de verdad la libertad de la gente. Que elija, si a sus hijos quieren, que los eduquen en español, en catalán o en chino. Bueno, en chino seguro. Vale. Lea la entrevista de Rafa Nuñez Huesca a un profesor catalán hoy en la Gaceta. Porque es tremendo, es demoledor. Mira, ayer unos padres gallegos me decían que están, quieren ya y lo van a plantear ya, hacer una reunión en su colegio, porque en un colegio de Lugo los profesores están adoctrinando a los niños en el tema catalán con el tema del autogobierno, de la independencia, etc. A niños de 14 años, los profesores gallegos, don Alberto Núñez Fijo, acuérdese, eso empieza por ahí. Es que efectivamente hay que estar por ahí. Porque en Cataluña empezamos así y mucha gente cedió y ya están como están. En Galicia no lo permitan, no lo permitan ni en Galicia, ni en Madrid, ni en ninguna parte. Ni en Valencia, por favor, que estamos como estamos y sobre eso creo que pronto habrá novedades y gordas. ¿Has leído el artículo de Luis Mariansson hoy que se titula Rosita la pastelera con una gran foto de Mariano Rajoy? Yo es que hace mucho tiempo trabajé con él y desde entonces ya no le leo. Pues hoy Rosita la pastelera. ¿Vale la pena leerle? Rosita la pastelera es como apodaban a Francisco Martínez de la Rosa. Sí, sí. ¿Por qué le apodaban así? Por dos razones. Una porque era un poco amanerado o bastante amanerado. Y la segunda es porque era un pactista pastelero. Sí. ¿Vale? Entonces el artículo es demoledor. Yo soy Mariano Rajoy hoy y me hubiera enfadado bastante con ese artículo de Luis Mariansson, que es muy certero por otra parte en su diagnóstico. Rosita la pastelera de Luis Mariansson. Vale la pena. Y luego una cosa que me llegó hoy y que me leí con fruición es la carta que Josep Tarradella se envía al periódico La Vanguardia en 1981 cuando La Vanguardia estaba dirigida por Horacio Sáenz Guerrero. Gran periodista, por ejemplo. Gran periodista, castellano y hombre recio y serio. Josep Tarradella se queja amargamente de que cuando él deja de ser presidente y nombran a Jordi Pujol nuevo presidente, en ese acto, él siempre, en esos actos, acababa el acto diciendo, visca Cataluña, viva España. Bueno, pues en ese acto Pujol le prohibió que dijera el viva España. Y él amargamente se queja de eso y dice, vamos a ir, hemos guardado la paz social y el entendimiento entre los catalanes y esta gente, Pujol y los que vienen, van a llevarnos a la discordia de nuevo en nuestra tierra. Y eso lo decía un hombre que sí estuvo en el gobierno autonómico catalán durante la Segunda República. Vale la pena que se lean, créanme, la carta de Josep Tarradellas a Horacio Sáenz Guerrero La Vanguardia en 1981. Pero a quien hizo español del año Anzón no fue a Tarradellas, fue a Pujol. Así es. No, 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 si yo no digo que lo hiciera bien, lo que digo es que esta carta está bien. No, no, no. Pero la carta no la menciona Anzón. No, no, la carta es la que quieras. Y luego el último tema que me parece que ustedes deberían recuperar y nosotros es la intervención de José Montilla, el iletrado Montilla, cuando a los cuatro años de aprobarse en referéndum en Cataluña, por cierto con una participación bajísima, etc., el Estatuto Catalán, aquel que Zapatero dijo, me viene y tal, bueno, a los cuatro años el Tribunal Constitucional, que van muy liados y van muy ocupados, todavía no han declarado inconstitucional la ley del referéndum, por cierto, ni han hecho ocho años después una sentencia sobre la ley del aborto, tampoco han podido los pobres. Bueno, pues en el momento en que se hace esa sentencia cuatro años después del referéndum, resulta que el, el, perdóname, ¿dónde estaba? En Montilla. Bueno, Montilla sale y da una rueda de prensa superinstitucional diciendo que está deslegitimado el Tribunal Constitucional, porque había hecho para atrás catorce artículos del Estatuto de Cataluña, que por cierto, les recomiendo, si un día están muy aburridos o quieren coger sueño, que se lean ese estatuto, porque es un estatuto que prevé hasta el transporte fúnebre por carretera. O sea, el Estatuto Cataluña actualmente en vigor es un disparate, un disparate completo. Y aún así se lo saltan. Y aún así es que se lo saltan. Es que con ese estatuto no es que sean un Estado, es que son más que un Estado. Es que es una cosa, todo lo que está ocurriendo es tan asombroso, tan virtual. O sea, el mundo, yo veía el otro día TV3, era todo, era, es onírico. Ayer decíamos aquí precisamente eso, sí. Es decir, han creado una realidad paralela en la que la gente vive. O sea, entonces no puedes entrar en esa realidad de repente con tus argumentos o con tus ideas o con tu forma de hablar. No entienden nada. Es más, te miran como y dicen, pero este tío, ¿este tío de dónde viene? Pues eso, viene de la nueva realidad creada. Los medios, Soraya, los medios. Los medios de comunicación que los habéis cargado. Hemos de bajar la cortinilla. Pero yo antes de bajar la cortinilla y como siempre quiero recordarle que es el momento de combatir y usted puede hacerlo. Raquel, por favor, bandita del Club de Amigos. 9-1-6-1-6-2-4-6-4, que es el instrumento. Y eso es nuestra casa. Si ustedes llaman a ese número de teléfono y se hacen, entonces, el Club de Amigos, créanme que están, yo creo que están ayudando a que haya una voz en España, por lo menos, que diga las cosas de otra manera, que explique las cosas. Y ustedes se garantizarán que vamos a estar ahí para seguir estando con ustedes en su comedor o en su salón explicando estas cosas. Por cierto, que la semana que viene tengo yo charla allí. Y voy a decirlo porque si no se me riñen todos los días. Que no has recordado que la semana que viene tienes conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía sobre la situación política española actual. De no perdérsela. De no perdérsela. Pero apúntense ya porque son plazas muy limitadas. O sea, que llamen ya para... Y háganse socios, créanme, y apoyen a esta casa porque vale la pena. Yo creo que vale la pena. Cortinilla. Nos lo dicen cada vez más. Adiós, jefe, gracias. Adiós. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.